Yo creo que a todos nos ha pasado algo parecido. Simplemente fue la idea de la imagen de toque tus pies bajo la mesa. Esa frase uno lo pone en una situación muy puntual. Apenas salió esa frase y como quedaban ganas de contar la historia entera. Es curioso porque la música suele hablar o suele dar una imagen muy distinta a la que por lo menos uno se imagina en el caso de los artistas. Y nosotros creo que no somos la excepción. Me encantaría ser tan romántico como las canciones que escribimos, pero tristemente creo que ninguno de nosotros lo somos. Bueno, esto es una bojada, pero a Simón no le gusta casi tomar cerveza. Él prefiere el vino, pero mucho más el vino. Y Sasa es un tipo particularmente familiar. Siempre he pensado que Issa tiene una relación familiar muy apegada y bonita. Martín tiene como un set de habilidades raras. Es bueno, haciendo malabares. Ah, ¿vieron? A ver, a ver, a ver. Oye, pero me hizo quedar muy mal. Está bueno, está bueno, está bueno. Bravo, Marto, bravo. Yo creo que Villa es un tipo que está particularmente orgulloso de su barba. No. Como que ha hecho muchas apuestas al respecto. Villa apostó una vez con una de las personas de nuestro crew que para tal año ya iba a tener tanta barba. No, perdí, pero ahí va. Pero me falta un poquito. Los invitamos a que escuchen nuestro más reciente sencillo Bajo la Mesa junto a Sebastián. Gracias. Gracias.